Un año más, Teror se viste de gala para recibir otra edición más de la Romería del Pino... ...y como ya es habitual, tendrá la presentación moganera a mis espaldas... ...la carreta de este año, que como siempre está ataviada con nuestros productos de fruta... ...y más atrás, el famoso pescado. Hoy nos desplazamos hasta aquí para llevarles la previa de la Romería del Pino 2023. Bueno, Mensei Santana, concejal de festejo, estamos ya aquí y seguimos en la previa de la Romería del Pino... ...¿cómo está siendo el ambiente por aquí? Pues mira, la verdad es que el ambiente está muy festivo, hay bastante participación... ...mucho curioso ojeando las carretas y la verdad que es súper bien, un día caluroso... ...pero con ganas y motividad. La carreta de Mogán es una de las más fotografiadas hasta ahora, parece que todo el mundo está contento, ¿no? Es cierto que la carreta de Mogán, al tener bastante variedad de frutas y está bastante cargada... ...es uno de los que es más atractivo, acarrea sobre todo a los visitantes... ...al igual que el barquillo, es cierto que todavía, como es temprano, no se ha puesto el pescado... ...pero desde el momento en que ya se coloque todo para salir, va a ser un gran atractivo también. ¿Y la gente por aquí cómo la ves? ¿La gente animada? ¿Se acercan también a comer mango? ¿Hemos visto? ¿Qué tal todo por ahí? Sí, la gente la verdad que está súper participativa. Los compañeros de Mogán están repartiendo mangos que no se pueden colocar en la carreta... ...porque están ya un poquito maduros y la verdad que la gente encantadísima... ...dice que la fruta de Mogán es la mejor de la isla y encantado. La Virgen del Pino pedirle sobre todo salud, tanto para los familiares, los vecinos, amistades... ...y para uno y ¿qué más queremos? Más nada, con salud todo viene solo. Es bien, bastante nerviosa porque es la primera vez que participo con las escuelas artísticas... ...y la verdad que nerviosa pero ilusionada. Hoy vamos a bailar delante de la Virgen y la verdad que es la primera vez... ...a ver qué tal sale, que espero que muy bien y bastante ilusionada. Veo bastante gente en todas las calles y nosotros que venimos de la iglesia... ...también había bastante gente y la verdad que veo bastante ambiente de romería. ¿Está todo preparado con la plancha en marcha, no? ¿Cómo no lleva? Yo perfectamente, aquí empezando a hacer pescado para la gente degustar el pescadito de Mogán... ...con este majao que ya me están diciendo que están llegando los olores abajo... ...pero no sé qué decirte, vamos a esperar a ver que llegue más gente. El pescado, las papitas con mojo que tenemos las papitas también... ...aunque están caras. Estamos en la madrugada aquí de Marta, Lito, Tania, Pino un poquito... ...pues levantados aquí a las 5 de la mañana, a las 6 cargando toda la mercancía del pescado... ...y a las 8 y 2 y cuarto por ahí llegamos aquí a Teró. Ya habrá a disfrutar, todavía de todas maneras nos falta que saca todo el pescado... ...por el calor no lo podemos hacer, pero sí asando ya pescado... ...para que la gente también de la carroza nuestra, los trabajadores coman y demás... ...y ya después empezar a repartir un poquito a todo el mundo que quiera degustar este pescadito. Traemos como 100 kilos y aparte de eso pues todo lo que traíamos para la ofrenda... ...que es bastante bien que estamos este año debido a que tampoco hay mucho pescado... ...pero bueno, nosotros siempre cumplimos con Teró. Tania, otro año más aquí en Teró, en la romería de Nuestra Señora del Pino... ...¿cómo está siendo esta previa a la romería? Sí, la verdad que con calor, con bastante calor... ...pero desde primera hora los vecinos y los que venimos a colaborar pues estamos aquí... ...desde 7 y media que llegamos aproximadamente a las 6 estábamos en pie... ...en este caso pues cargando el pescado de abajo de Playa de Mogán a la furgona... ...para poder traerlo y llevarlo como ofrenda... ...y con respecto a la fruta pues también todos los vecinos que siempre nos acompañan... ...para poder dar una buena representación del municipio de Mogán... ...en este caso aproximadamente unos 18 agricultores que han cedido sus frutas... ...a los cuales desde la administración local les queremos agradecer por esa implicación... ...para donar en este caso a las familias más vulnerables... ...y además por otro lado la parte del pescado. El ambiente siempre ha sido festivo, aquí desde primera hora se respira la romería de terror... ...llevan bastante tiempo preparándola, ya desde el domingo pasado que tuve la oportunidad de visitar a la Virgen... ...pues ya se veía un ambiente festivo... ...hoy la verdad que comparado con el año pasado veo bastante movimiento... ...las colas para entrar a la basílica son bastante amplias. ¿Y qué le pides este año a la Virgen del Pino? Salud, sobre todo salud que creo que es lo que les pedimos todos los canarios... ...y que de alguna manera exista prosperidad para todo el mundo. En breve en un ratito nos iremos a preparar, a vestir con la ropa tradicional... ...para dar de alguna manera lo mejor del municipio aquí en la romería del Pino del 2023. Pues la verdad que bastante bien, aparte de calentito... ...porque esta mañana empezó a llovignar un poco y eso significa que después va a estar bastante caliente... ...así que hasta las seis y media, las siete vamos a tener calorcito... ...pero el ambiente de la gente y todo está... ...bueno ya ves que está espectacular, la verdad que mucha gente, mucha gente... ...y si vas para adentro para la plaza todavía más todavía. Y te digo más, esta mañana desde las siete, menos cuarto que yo bajé a caminar... ...y bajé al pueblo, había gente ya sentada delante de la iglesia... ...así que hay ganas de fiesta y de juelga. ¿Ha visto ya un par de carretas por aquí, qué le parece la de Mogán? Está preciosa, para no variar, siempre, yo creo que eso siempre se lleva al premio... ...por lo colorido, lo bonito que está todo colocadito y todo tal... ...la verdad que está espectacular, pero la verdad que todas las carretas... ...unas más, otras menos, pero todas se merecen un premio, la verdad que sí. Bueno, solista de la parranda de Beneguera también, aquí en la romería, ¿todo preparado hoy? Todo preparado, acabamos de llegar y aquí estamos comiéndolo un poquito para estar preparadito para después. ¿Qué van a cantar este año en la actuación? Las seguidillas robadas de Gran Canaria parece que son, vamos a ver qué tal sale. Bueno, los ensayos bien, ¿no? Seguro que todo bien. Los ensayos bien, pero vamos a ver cómo, a ver si tiene un empiecillo, pero va a salir bien. Ah, ¿qué le pido? Bueno, le voy a pedir tantas cosas. Bueno, ya se las pedí. Por el novio de mi sobrina que está inválido, que la Virgen le eche una manita. Por mi cuñada también y por muchas cosas. Tenemos aquí gente que incluso está de cumpleaños, que son de aquí de Teror y que vienen al Pino, ¿no? A celebrarlo. Sí, vengo caminando desde el Palmar y es una caminata bastante dura. ¿Y qué tal? ¿Cómo llevas este cumpleaños especial aquí del Día del Pino? Es bastante bonito y sobre todo cumplí el Día del Pino. ¿Cómo te llamas? ¿Te pusieron del Pino de nombre o te salvaste? Me llamo Yaciel. Ah, bien, bien, porque antes la tradición era esa y te salvaste, ¿no? Mejor. Sí, nada más que me salvé. ¿Y por aquí qué tal? ¿Usted cómo está? ¿Cómo está viviendo la fiesta? Muy bien, con mucha alegría, mucha ilusión. Invito a todos los canarios que vengan a ver a nuestra Virgen del Pino hoy y mañana. Bueno, y todo el fin de semana. Que vaya puntería, ¿no? El 7 de septiembre, Día del Pino, siendo de aquí del municipio. Hace 14 años estaba yo abajo. Y no pude disfrutar ese año, pero bueno, ya estamos cumpliéndolo con él, que ya está hecho un hombre. Bueno, muchas felicidades y gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Qué bonita está la Virgen en lo alto de su altar!